Pero esta vez lo sé, quiero estar seguro No quiero equivocarme, ahora quiero felicitarme Me lo pensaré muy bien, antes de hacerlo me lo pensaré No quiero correr para no llegar, prefiero andar lento para arribar No quiero correr para no llegar, prefiero andar lento para arribar Me contaré hasta diez o algo más, si hace falta seguiré contando En la indecisión mejor no contar, y si me decido seguiré contando Pero esta vez lo sé, quiero estar seguro, no quiero equivocarme Ahora quiero felicitarme Si te lo digo será para siempre No soy persona que se arrepiente Estaré seguro por fuera y por dentro No quiero morir en este intento Somos dos amigos desde hace tiempo Nosotros nos pasamos bellos momentos Hemos dado un paso y ya es otra cosa Hemos comprobado como la vida es hermosa Ya, 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 ya. Me lo pensaré muy bien, antes de hacerlo me lo pensaré. No quiero correr para no llegar, prefiero andar lento para arribar Y contaré hasta diez o algo más, si hace falta seguiré contando En la indecisión mejor no contar, y si me decido seguiré contando Pero esta vez lo sé, quiero estar seguro, no quiero equivocarme Ahora quiero felicitarme